En Caja Arequipa queremos compartir con todos ustedes lo valioso de la Navidad. Gracias a todos los que nos han acompañado en estas fechas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero conocemos acerca de su resiliencia, porque también es la nuestra. Sabemos de lo que son capaces y del esfuerzo incansable que realizan para cumplir todos sus sueños. En estas fiestas queremos que sepan que estamos aquí para acompañarlos en el logro de sus metas. Que su sacrificio y valentía no tienen comparación. Que el despertarse cada día para trabajar por sus sueños es su principal meta. Y queremos que sepas que el verdadero regalo eres tú. ¡Felices fiestas! Les desea Caja Arequipa.